Y le da como resultado, bajo esas condiciones que, bueno, es un controlador de temperatura este, medio genérico. Les dice que le da un lambda de, acá está, este que está acá. 0,18, oh, sí, 1,8 por 10, la menos 1. No sé bien, digamos, bajo qué condiciones, esto y lo otro, pero, más o menos el hombre este lo pudo determinar. ¿Cómo hizo? No sé. Acá porque le haciéndole un poco el circuito, él le ha circuito en las revistas, lo diga. Diga ahí cuál fue el lambda. Cómo determinó el lambda. Si quieren les busco también. Sé que había otros análisis hechos de circuitos, de microcontroladores. Se los busco. Y en circuitos integrados también es lo mismo, o sea, tampoco especifican. Nadie especifica eso. Sí, más o menos. Algunos te lo dan. Por lo menos lo que es comercial, yo lo busqué, en ninguno había como datos de referencia. Claro. Depende, hay algunos que te ponen un diagrama de los transistores que usan para los operacionales. Puedes contarlos a mano. Exactamente. Los operacionales, los reguladores también. Claro, sí, depende de la complejidad, ¿no? Sí. O sea, los operacionales mal que mal están, los reguladores también tienen los transistores. Te muestran como un esquemático. Te encontras a mano, entonces más o menos decir, bueno, sí, más de cincuenta tiene. Más de cien cero que tiene. Se puede. Se puede hacer. Ah, grabar la clase, sí. Ahora en un ratito cuando arranquemos, no sé si ya estábamos todos. A ver cuántas son. Cuáles. Sí. ¿Dónde está esta grabación? Ahí se está grabando. Bueno, varios de ustedes me han preguntado en estos días sobre algunas preguntas del práctico. Más que nada, algunos detalles de cálculo. Cómo se calcula tal cosa, cómo tal otra. Varios me preguntaban sobre el tema de los LED. Los LED, otros me preguntaban sobre el LDR. No sé si al final los chicos, los que me preguntaron, lo encontraron. O se dieron cuenta de dónde estaba. Pero básicamente está... Ahí se muestra. No sé si con el profe ya vieron el handbook. No sé si los presento. Yo algo les había mostrado en la clase pasada, pero... Se los muestro de vuelta. Hola. ¿Qué? Acá. ¿Lo ven en el handbook? Sí, se ve, profe. De 10. Bueno, al principio está el índice. Dice una parte, la sección 6. Bueno, la sección 5 es sobre micro... Sobre circuitos integrados, básicamente. Hay de ahí que busca lo que es el microcontrolador, los operacionales, los reguladores. Básicamente se dividen en dos, como no sé si se acuerdan de qué se pasa, sí. Se dividen en dos. Entre los circuitos lógicos y los circuitos lineales. Lineales es de lo que trabaja en la zona lineal. O sea, todo lo que es operacional, todo lo que es regulador y regulador lineal, obviamente. Entonces, los circuitos trabajan en la zona lineal del transistor. Bueno, se denominan circuitos lineales. Y por otro lado están los circuitos lógicos. O los que trabajan en conmutación, que serían todos los que tienen compuertas adentro. Esa parte está en la sección 5. Después en la sección 6, están todos los componentes discretos. Ahí están todos los que es los diodos, los transistores, de todos los tipos. Y a su vez también están los semiconductores de optorelectrónicos. Justamente están en la sección 6.11. No sé por qué no van. Ahí está. Si no vamos a la sección 6.11. 6.7, 6.8. No es muy práctico de navegar el PDF, ¿no? La versión que tengo yo, sí. Que tiene links. No sé si es el mismo que tiene usted. Hay alguna que tiene para buscar. O sea, por ejemplo, este vos podés buscar acá adentro. Pero hay otra versión que no. Que es como una fotocopia o un escaneado. Muy choto, muy feo. Sí, parece el robo de ese escaneo. Claro. Este supuestamente es original. Ponle. Este es el robo de WEM. Este es el robo de WEM. Exactamente. Bueno, si se fijan acá. Dice, bueno, la sección 6.11. Dice autoelectrónica, detectores, aisladores, emisores. Y acá abajo, tengo un cambio, ¿no? Se ve, esperen que. Se me fue muy fuerte, la pantalla. Acá abajo, acá. No sé si se alcanzan a ver acá, se puede se ver. Acá abajo, los LED. En principio, los LED se manejan con esta ecuación que está acá arriba. Y lo que hay que determinar es justamente el anda B. El anda B se determina a partir de esta tabla, que si es un dios LED, es esta. Tiene este valor. Esa es la tasa de fallo. Base. Como le llaman acá arriba. En el caso de los LDR, o sea, las resistencias que varían con la luz, es esta que está marcada acá arriba. Ahora, y ustedes también me preguntaron. En ese caso, es el lambda Vs. Después lo que sigue es el factor de temperatura. Que, bueno, de acuerdo a qué temperatura está funcionando en el dispositivo. Es la tabla. Es muy sencillo, digamos, no tiene mucha complejidad. Ustedes entran acá con la temperatura, determinan el factor de temperatura, o el pite. Y en el factor de calidad, Diego, yo siempre le ponía el más bajo o de plástico de ser un transistor. ¿Está bien? De 10. Eso, digamos, es de acuerdo con qué calidad están trabajando ustedes de componente. Y si no la conocen, hay que ser lo más conservador posible. Y para eso, hay que elegir la peor calidad. Entonces vos te cubrís. O haces todos tus análisis eligiendo para la peor calidad. Entonces, ¿está bien elegir el plástico o la peor calidad, en este caso? O sea, todo lo que tengan dudas, siempre que tengan dudas de qué factor elegir, elijan el peor. Y sean conservadores, por decirlo mal. Esa es la regla general. Obviamente, si el análisis le da que es muy choto, o sea, si le da que no dura nada, menos de un año el producto, bueno. Ahí sí uno entra a revisar, digamos, qué calidad está usando, cuáles son las condiciones de estrés del circuito, de los componentes. Y bueno, ahí hace los ajustes o los cálculos necesarios. Después dice, bueno, la calidad, y bueno, por último, el entorno, o dónde va a estar el componente. En este caso, bueno, si hay un dispositivo para la tierra, será el benigno, o sea, tierra benigno, fijo, móvil, y así. Esto está detrás en la parte más arriba del handbook este. Después, por otro lado, otros chicos me preguntaban por los transistores. No me acuerdo dónde estamos. Transistores. Estos son alta frecuencia. Transistores FED. Baja frecuencia. Acá está. El modelo de estos de los transistores, en este caso es baja frecuencia bipolar, o sea, los más comunes. Un VS548, un 337, esos, los más chotas, los más comunes, bueno, entrarían en este rango de dispositivo. Bueno, en el caso, no hay mucha variación, digamos, el más común tiene, o sea, tiene este tipo de lambda B, o sea, lambda base, o sea, el data de fallo base, a partir de la cual se monta todo, digamos. Después, bueno, tiene la temperatura, que igual que siempre, lo que sí es temperatura de juntura, no es temperatura de... De ambiente. En este caso, uno puede determinar la temperatura de juntura. Generalmente, la hoja de datos de los transistores te dicen, la temperatura de juntura máxima, es... Bueno, si es silicio, será 150 grados. Suelen ser 200 grados, dependiendo del dispositivo. Como una forma de, es decir, bueno, ustedes no lo pueden determinar, no lo pueden medir la temperatura de juntura, directamente. Lo que sí pueden hacer es estimar, decir, bueno, mi dispositivo va a trabajar al... Para que no se queme, obviamente, nunca tiene que llegar a superar la temperatura de juntura. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, mi dispositivo va a trabajar a un 90% de la temperatura de juntura máxima. Entonces, dicen, bueno, por ejemplo, si es 150 grados, bueno, trabajar a 140 grados. Entonces, dicen, bueno, de esa manera ustedes se cubren. Para la peor condición a la que puede trabajar el dispositivo. 150 se quemaría, pero 140 estaría ahí al límite. Entonces, la peor condición sería 140 grados de temperatura de juntura. Tengan en cuenta que no es la temperatura de juntura. Es la temperatura de juntura. Cuando hagamos el práctico de disipadores, ya vamos a ver cómo determina ese valor de temperatura de juntura. Lo van a tener que medir, lo van a tener que analizar. Por ahora, lo pueden estimar así, diciendo, bueno, la peor condición es que el dispositivo labure un 90% de su temperatura de juntura máxima. Entonces, si ustedes dicen, definen ahí, como que le dan un cierto margencito ahí. Con eso determina la peor condición de estrés para la juntura. Obviamente, si está ahí trabajando a mucho menos temperatura, sería lo ideal, porque el dispositivo no estaría estresado y estaría bien, estaría holgado, por decirme. Pero, como siempre, usted tiene que ser conservador y calcular para las peores condiciones, siempre. Como que sí, el transistor va a estar realmente sobreexigido. Después, el segundo factor que sigue, la aplicación. Dice, bueno, si es circuitos líneales, es tanto. Si es circuitos de conmutación, tanto. Cuando se abre, por ejemplo, en línea, bueno, cuando es amplificación, cuando es amplificación, o cuando es un regulador también en línea. En caso de conmutación, puede ser prender y apagar una luz, puede ser un PNLM, que tiene un circuito que tiene un PNLM, cosas así. Pero siempre bajo la frecuencia de esta máxima de 200 MHz, que no conmute de más o menos que eso, porque si no, ahí tendríamos que cambiar de modelo. Después, bueno, pregunta el factor de potencia. El factor de potencia es, ¿cuál es la potencia máxima que puede, la potencia nominal, mejor dicho, la potencia nominal del transistor? Usted dice, bueno, yo me compro este transistor que dice en la hoja de datos que puede disipar hasta 3W. Bueno, esa sería la potencia que tiene que colocar en esta ecuación que está acá. O entrar en esta tablita, eligiendo, bueno, mis transistores de 1W, bueno, el PR sea 1. Si es de 0.5W, bueno, será 0.77W. Generalmente los 548W, o esos transistores chiquitos o baratos, bueno, andan, creo que andan 250 mW por ahí. Así que el PR es bastante chico. Y como ven, digamos, a medida que aumenta la potencia de los transistores nominal, digamos, el PR te ha aumentado bastante. Después que sigo, bueno, el cálculo de estrés. O sea, el factor de estrés, perdón. El factor de estrés es la relación del voltaje aplicado en el conector-emisor dividido el voltaje-collector-emisor máximo que puede aguantar el transistor. No sé si se acuerdan de las curvas, digamos, de los transistores. Quiero una cosa así. Acá tienen corriente-collector. No se ve, profesor. Ah, no se ve. Ah, bueno. A ver si... ¿Aca se ve? No. No. ¿Tamboco? Uh, qué chotazo. ¿Acá? Ahí sí. Ahora sí. Muy bien. Bueno, el voltaje... Los transistores, digamos, tienen la curva de salida, que es corriente-collector, y voltaje-collector-emisor. En las hojas de datos, generalmente, les especifica un voltaje máximo de que le pueden aplicar al collector-emisor, que se llama BCEO. Entonces, generalmente, usted establece un punto Q por acá, que toque el otro. Y dice, bueno, la tensión máxima de collector-emisor que le voy a aplicar a mi transistor, que es eso. Obviamente, no tiene que superar este valor porque se quema, pero va a andar por acá. La recta de excursión, dice, bueno, que eso se pone, supongo que hace 12 voltios. Esta fase también termina, de acuerdo al circuito. Si ustedes tienen... Bueno, que... Me he hecho otro dibujando. Esperen que... Ah, ya sé. Por otro lado, es fácil determinar esa tensión collector-emisor inspeccionando el circuito. Por si no la saben. O la otra es, si lo van a simular, directamente pueden medir en el transistor, pueden medir ahí directamente qué tensión collector-emisor le están aplicando al transistor y le dicen, bueno, esta es la tensión que le estoy aplicando. Y en base a eso, determinar la tensión en este collector-emisor. Por eso les decía yo que lo simulan, pero si no lo pueden simular, por inspección, también lo pueden sacar. A ver si puedo mostrar para ejemplo cómo lo pueden sacar. Acá. ¿Lo ven en el circuito este? ¿Se ve en la pantalla esta? Sí, sí se ve. Por ejemplo, el transistor este de salida que está acá. La tensión máxima que uno... Disculpe, ¿lo podré ampliar un poquito más? Sí. ¿Dónde está el sumo acá? Este es un controlador de temperatura que tiene un transistor de salida que maneja el relay. Y, digamos, si ustedes no lo pudieran simular este transistor, pero básicamente uno puede determinar rápidamente cuál es la tensión collector-emisor máxima ahí con simple inspección, digamos. Por ejemplo, bueno, obviamente este transistor va a trabajar en conmutación, on-off, porque lo único que hace es prender y apagar el relay. Entonces, si el todo este circuito está alimentado con 12 voltios y solamente tiene una caída de tensión acá de este diodo, ¿qué tensión de collector-emisor máxima se le aplicaría? 11,3. Exactamente. ¿Y si el diodo se quema o se pone en corto? 12. Los 12 voltios. Entonces, para ser un poco más conservador, dirían, bueno, la tensión collector-emisor máxima que se le aplica al transistor sería 12 voltios. Supongamos que la corriente también es bastante alta y el diodo en vez de 0,7, 0,3, 0,4, para ser conservador en vez de 11,3 diría 2, directamente. Pero es por simple impactión, digamos, Esa es la idea. Volvemos. En principio, es la tensión que le están aplicando al transistor dividida la tensión máxima que diga la hoja de datos. A partir de la cual se queme, ¿no? Bueno, esa relación que se llama bs la meten en esta escuación que es 0,45 elevado a la 3,1 por bs y eso le va a dar el factor de estrés. Si no quieren ser tan precisos, directamente entran con el valor de bs a los rangos estos de valor de bs y bueno, le va a dar las piezas acá. Si quieren ser el factor de precisos, utilicen las ecuaciones. Si no, directamente la tablet está. ¿Está claro? Más o menos ¿me sigue? Sí, profesor. Bien. Bueno, después, en principio, para el caso de los transistores, como ven, hay dos cosas claves que definen el estrés del transistor. Es la temperatura de juntura y el estrés aplicado y el estrés determinado por la tensión correcta de emiso. Esos dos factores son los más importantes en el transistor. Son las cosas que ustedes pueden controlar. Porque, digamos, el factor de potencia no. Usted compra el transistor de 10W, bueno, de 10W, no pueden hacer nada. Pero sí, el factor de potencia, el factor de temperatura y la temperatura de juntura. El factor de estrés. ¿Cómo creen ustedes que pueden controlar las temperaturas de juntura? ¿Con un disipador? Exactamente. Con los mecánicos de disipación, ya vamos a ver, digamos, en el práctico, creo que 2 o 3, no me acuerdo cuál. las técnicas para bajar la temperatura de juntura y para que no se quemen los dispositivos. Y bueno, la tensión de funcionamiento va a depender también de la topología del circuito. Del circuito propiamente dicho de ustedes. O sea, si ustedes necesitan que conmute a tal nivel de tensión, bueno, eso está definido por el por el por la hoja de datos. Pero también lo pueden controlar. Después, el parámetro que sigue, el factor que sigue, el de calidad, que bueno, igual que antes, plástico, logware, o sea, las otras son las normas, otro tipo de normas que también específicas, que son normas estandarizadas de calidad de componentes. si se fijan, bueno, también la calidad plástico es el más choto, pero creo que las YAN y las YAN TX son las que definen los encapsulados ya metálicos, los encapsulados que pueden disipar, encapsulados cerámicos, que son los que pueden disipar mayor temperatura, que tienen mejores terminales, mejores soldadores, los terminales, hay de todo. Con respecto a los encapsulados, no sé si conocen ustedes la lista de embebidos 32, la lista de correo. Hay una lista, todos los años se hace un simposio de sistemas de embebidos, se realiza en Buenos Aires, se hizo acá en Córdoba también, lo organizamos hace un par de años. es un evento que junta a toda la gente que hace cosas con sistemas de embebidos. En un congreso hay varios cursos, si pueden, anótense que son gratuitos y se los recomiendo, se aprenden cosas bastante buenas. Como parte de ese evento, hay una lista de correo asociada al evento, donde fácilmente debe ser 2.000 integrantes de tener la lista de correo y hay temas bastante interesantes que se debatan. Lo que tiene bueno es que en esa lista de correo la mayoría son ingenieros electrónicos, profesores, gente que está trabajando en la industria, gente que trabaja en PCB, gente que trabaja en el circuito, que trabaja en el inus embebido, que trabajan en las cosas que estamos nosotros mismos, en la electrónica. si se pueden, anótense, si se pueden, participen de la SASE, del evento este, que se llama Simposio Argentino de Sistemas Embebidos, y la verdad que está muy bueno, se los recomiendo. Igual que, también si pueden participar, creo que ya fue también el EAMTA, que es la Escuela Argentina de Microelectrónica. También son cursos, suelen ser gratuitos, suelen dar becas, les recomiendo que participen. Bueno, acá venía todo esto, porque, bueno, en la lista de correos, que se llama Embebidos32, ustedes pueden suscribirse, todos los días llegan 10 mails de temas diferentes que se debaten, de que se proponen, o ustedes mismos pueden preguntar cosas, diciendo, che, no me anda la programación de tal microcontrolador, o cómo resolvieron esto, hay de todo. Está muy bueno. La cosa que hace un par de años atrás, un hombre, hay un profesor, sí, un hombre que trabaja en Buenos Aires, en la industria, bastante, diseñador del circuito electrónico, el tipo compra un lote de transistores, supuestamente unos transistores de Texas Instruments, supongamos que eran los BC548, supongamos así. En la página de Texas estaban, esos transistores estaban a, supongamos, 10 dólares cada uno, bastante caro, pero, en la página, entró AliExpress, AliBaba, así, un vendedor los vendía a 3 dólares cada uno. Obviamente, él tenía que hacer unos equipos con ese transistor, ya había hecho todos los cálculos, entonces, directamente va y compra el proveedor chino este, un lote de 500 transistores para armar sus equipos, él vendía, arma unos equipos y los vendía. Y bueno, él arma los equipos y nota que dentro del año el equipo venía y falla, falla, falla. ¿Qué es lo que falla? Justamente el transistor ese. Y, el tipo lo veía y no se veía quemado, o sea, no se entendía nada. Bueno, casi igual eso, cambia el transistor y el ponemos. Ah, sí, casi todos los equipos le venían en fase de fase en todo el mismo transistor. Dice, no puede ser, no, hay algo raro acá. Bueno, sigue inspeccionando los equipos que venían en fase y en un momento dado, en un transistor que se aposaba, si se aposaba, el anticipador, él revisa todos los cálculos y si no, no entendía porque si todos los cálculos estaban bien, o sea, no estaba, nunca se sobrepasó la potencia, nunca se se lo sometía a estrés, nada, solamente pasa el transistor. Él obviamente se sospecha bastante porque se lo había comprado a un proveedor chino y no a la página de Texas Internet. Él sospecha que había alguna trucha. Entonces, bueno, llega uno al equipo, lo agarra al equipo, al transistor, o sea, se ha montado todo en la placa, cuando lo apretaba al transistor, andaba. Cuando le sacaba no lo apretaba más al transistor, deja de andar. Dice, qué raro. O sea, él lo aprieta con la mano y así anda. Bueno, entonces se pone a ver qué podía hacer, si está sola, la soldadora está bien, está todo sola, no entiende nada. Generalmente, esas cosas pasan cuando uno lo toca, lo mueves, porque está mal soldado, o las pistas están quebradas, o cortas. Me es raro que pase así, de la nada. Entonces, el tipo agarro, lo examino en el transistor, lo saco, le pudo sacar el plástico al transistor, o sea, como que le hice un decapado, y lo que observo era que internamente el transistor, no sé si lo han visto alguna vez, pero internamente el transistor tiene la pastillita de silicio, y de la pastillita de silicio salen unos cablecitos que van soldados a los terminales, a las patitas del transistor. ¿Qué es lo que pasaba? Fasaban esas soldadoras de esos cablecitos internamente del transistor. O sea, la calidad era chotas. La calidad de soldadoras de esos transitor eran malas. Internamente, ¿no? Son unos cablecitos que salen, generalmente son baños en oro, que se sueldan a los terminales. Y bueno, la fase era eso. Pero él mostraron la encapsula del transistor original y la imitación de esta china y eran iguales. Son iguales. No hay diferencia. Pero sí, la diferencia y la había. ¿Cuál era la diferencia? Era la calidad de las soldadoras internas que tenía el transistor. En el silicio no hay tanta diferencia. Más sin un transistor. No hay mucho margen. Pero ahora en la fabricación sí puede haber bastante margen de falla. Por ejemplo, me cambié de lugar de la cámara. Estaba muy cerca. En cambio, en la contribución de las cosas sí ellos tienen falla y descontroductiva. Entonces, tengan cuidado cuando se van a hacer compras de componentes así de manzal, lo duden cuando vean que es muy pago alto el precio. Esa es la muraleja. Y también, bueno, que la calidad, ahí se veía la calidad. Profe, una consulta antes de cambiar de firmina. Capaz que ya lo dijo, pero por ahí hay un poquito de delay. La temperatura de juntura, ¿cómo la elegimos? La temperatura de juntura, usted, en la hoja de datos del transistor que utilicen, les va a decir una temperatura de juntura de 150 grados o 200 grados dependiendo del tipo de transistor. Ustedes lo que tienen que hacer es elegir o establecer diciendo, bueno, obviamente mi transistor no se va a quemar, va a trabajar en una zona en teoría segura, pero lo voy a llevar para hacer los cálculos, para ser conservador, voy a llevar al límite. Voy a decir, bueno, no trabaja a 150 grados, sino que trabaja a 140 grados, que sería, supongamos, el 90% del límite máximo. Ese sería la... A ver si tengo una hoja de datos acá. Profe, yo eso lo hice con una fórmula, que es la temperatura ambiente, y después del data sheet sacás la resistencia térmica, y de función de la potencia en la que vos trabajes, calcula la temperatura y la puntura. Ese sería lo ideal. Si tienen esos datos, sería lo ideal. Eso sería lo mejor que pueden hacer. En base a la... Eso es lo que veríamos nosotros en el cálculo de disipadores, se utiliza esa ecuación. Ahí se les muestro. Por ejemplo. Este es la hoja de datos de un transistor en TIP 31. Más genérico que este no hay. Dentro de los parámetros... Bueno, es un transistor bastante común, donde se utiliza para manejar bastante corriente, es lineal, es paralineal y aplicación de conmutación. El encapsulador de T220. Se usaba mucho antes en amplificadores, era muy común. Amplificadores de audio. Ahora ya no... Se usa otra cosa directamente. Se usa directamente la operación. En la tabla, digamos, de máxima... valores nominales máximos o máximos valores permitidos. Bueno, tienen acá la tensión collector-emisor dice 100 voltios. Entonces, ustedes, para calcular el estrés, harían la tensión de collector-emisor sobre este valor. La máxima potencia que participan, la potencia nominal, 40 vatios. La temperatura de almacenamiento, o sea, el transistor así, sin nada, puede estar hasta 150 grados. Y la temperatura de juntura máxima, 150 grados. Si usted tiene el dato, como tiene el compañero, de las resistencias térmicas, usted sí puede determinar el cálculo de la temperatura de juntura. Eso es justamente lo que van a tener que hacer ustedes en el práctico de disipador. Si tiene ese dato de la hoja de datos, de 10. Si no lo tiene, hagan una estimación ahí de como les dije, dos recién. Diciendo, bueno, el transistor no va a trabajar a las 150 grados de temperatura de juntura máxima, sino que va a trabajar a un 90%. Entonces, si usted más o menos se cubre. Ahora, si usted tiene... Acá tengo un coso. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero básicamente la... torque es temperatura se modela de la misma manera se modela con su equivalente eléctrico. Y lo que se establece es un circuito térmico. Básicamente, la torque es fuente de calor se modela como una fuente de corriente. el calor siempre se transmite a través de un medio. Salvo que... Salvo que... el modelo más básico. El modelo más complicado también uno sabe que no le hace falta un medio para transmitir el calor. La radiación del sol nos llega... el calor del sol nos llega a través del vacío. Lo hace a través de la radiación de la electromagnética. Pero bueno, el modelo que estamos considerando nosotros, el modelo de... modelo térmico de conductividad, o sea que el calor se transmite a través de un medio. El calor que se genera en la juntura de un transistor es directamente proporcionada a la potencia que está disipando ese transistor y eso se modela como una fuente de corriente. La potencia que se disipan. Ese calor que sale de la juntura sale a la superficie del transistor a través de una resistencia térmica que sería el encapsulado. En este caso se denomina C encapsulado. Y del encapsulado hacia el ambiente sale otra resistencia térmica que es de la cárcasa al ambiente. Pero ¿qué pasa? Ustedes en el ambiente tienen una temperatura de la mente o sea ahora está haciendo el 5ºC o no sé. Que esa temperatura de la mente a su vez calienta los dispositivos calienta todo el sistema. Las temperaturas se modelan como fuentes de tensión. Entonces aparece una tensión. Esta sería la temperatura de ambiente esta sería la resistencia a cárcasa ambiente que se denomina con tita juntura a cárcasa y tita a cárcasa ambiente. Estos datos de juntura a cárcasa y cárcasa ambiente suelen estar en la hoja de datos de los transistores o los dispositivos regulados todas esas cosas. PD las potencias que ustedes quieren disipar o sea la potencia que está disipando propiamente dicho el transistor y lo que queremos determinar o lo que necesitan el dato que necesitan ustedes justamente es la temperatura de juntura que estaría acá eventualmente la temperatura de carga se estaría acá y bueno la temperatura de ambiente que la define en la mente. Entonces si ustedes reasuelven el mismo ese circuito deberían determinar la temperatura de juntura ustedes saben que la temperatura de juntura es menos temperatura de ambiente en principio la temperatura de juntura es más azul que la temperatura de ambiente si fuera al revés si la temperatura de juntura es más azul que la temperatura de ambiente el calor o el flujo de calor circula así en esta dirección si la temperatura de ambiente es más o menos que la temperatura de juntura, el calor circular y al revés. O sea, lo que vieron en termodinámica básica es, si ustedes tienen dos cuerpos a distintas temperaturas, el flujo de calor va a ir desde el más o menos temperatura hacia el menos temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que se logre el equilibrio térmico. ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, profesor. Muy bien. Bueno, en este caso es igual. Entonces, si ustedes analizan el circuito de este térmico, que es un equivalente eléctrico, por decirlo de alguna manera, los materiales se oponen al paso del calor. Entonces, por ejemplo, ¿qué material creen ustedes que conduce buen calor? ¿O cuál se acuerdan? ¿Cuál se intuye? Los metales son buenos conductores. Exactamente. Los metales son buenos conductores de calor. Si son buenos conductores de calor, su resistencia térmica, ¿cómo sería? ¿Es alta o baja? Baja. Exactamente. Por eso los disipadores son de metal, porque uno quiere que el calor salga, fluya. Pero bueno, ¿qué pasa? Los transistores generalmente tienen encapsulado plástico, entonces la resistencia térmica es media alta, media chota. Por eso hay encapsulados que tienen una placa metálica atrás, por ejemplo, el Teo, un encapsulado Teo 220, que es justamente para evacuar el calor rápidamente y agregar el disipador, y poder sacar más potencia del dispositivo. Entonces, si ustedes analizan el circuito este, la diferencia, esta es una fuente de corriente, entonces, la diferencia de tensión, o de temperatura, entre la juntura y el ambiente, esta va a estar dada por la potencia que se disipa, que se modela como si fuera una corriente, es la potencia del, o sea, perdón, la calle de tensión que se produce en la resistencia junto a la carcasa, más la de carcasa ambiente. Entonces, de esta ecuación, usted puede determinar la temperatura de juntura, que va a ser la temperatura de ambiente, y más todo eso. si ustedes tienen estos datos, si ustedes tienen, bueno, la potencia, obviamente la van a tener que tener, porque la potencia, la van a poder simular al circuito, la temperatura ambiente también la tienen, porque una de las condiciones para hacer el, es para calcular todo el estrés del sistema, toda la confiabilidad del sistema, ustedes parten de la temperatura de ambiente, diciendo, bueno, este circuito va a estar en, en un ambiente, en el exterior, va a estar en la, o va a estar en un ambiente controlado, va a estar en un laboratorio con temperatura controlada, bueno, pero a qué temperatura controlada, bueno, generalmente 25 grados, entonces la temperatura de ambiente la tiene, si va a estar en el estéreo el circuito, tienen que considerar la peor temperatura ambiente, que va a soportar el circuito, supongamos que estamos acá en Córdoba, bueno, acá en Córdoba, las temperaturas máximas, son los cuáles, pueden decir 40 grados, a diferencia de si están en, en San Juan, no sé, por allá del norte, 45 grados es tranquilo, y por otro lado, si de la hoja de datos del, del dispositivo, tienen estos datos, va a ser la temperatura, la tita, juntura, carcasa y carcasa ambiente, tranquilamente pueden determinar la temperatura, juntura, y con ese valor, al cubrir el estrés, el factor de temperatura, va a determinar el, lambda del tránsito, les queda muy menos claro, de todas maneras, si tienen estos datos, lo hacen así, si no lo tienen, hagan como yo les dije, ustedes dicen, bueno, la temperatura junto a la máxima, de este transistor, es, 150 grados, mi dispositivo va a laborar, a un 80%, o un 90%, entonces, no, 150 por, 0,9, sería, si yo laburo, a un 90% de la temperatura máxima, eso sería, 135 grados, entonces, ustedes dicen, bueno, son, son conservadores, dicen, yo voy a trabajar al límite, mis cálculos de confiabilidad, van a ser al límite, de lo que puede soportar, el transistor, 135 grados, ¿me siguen? Sí, 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 10, a ver si, a ver si, a ver si tengo los datos, de algún regulador, sí, acá, acá está, ¿se ve la hoja de datos, esta? Sí, bien, bueno, este es una hoja de datos, del regulador, el 78, x, x, 78 es lo que quieran, 0,5, 0,8, 0,12, 0,78, 2, obviamente, hay, el regulador, si vienen diferentes, escapsulados, la máxima corriente, que puede circular, que puede circular 1,5 amperes, acá les dice, como dato, la temperatura de juntura, dice, la temperatura de juntura máxima, es 125 grados, entonces, ya del vamos, usted no tiene que superar ese valor, sino se quema, por otro lado, si usted tiene que calcular el, la, ¿cómo se llama? el lambda, el factor de, sí, el tiempo medio de fase, bueno, es un circuito lineal, tiene tantos transistores, no tendría que contar, acá más o menos sale una esquemática, acá hay, medio reducido, pero sale, y, no sé si se alcanzan a ver acá, pero acá les da ya el dato de las, de, de, las resistencias térmicas, junto a la carcasa, y carcasa ambiente, le da junto a la carcasa, y le da la suma datoria de los dos, junto a la ambiente, si quieren sacar la carcasa ambiente, bueno, tiene que restar esto, pero si se fijan, la resistencia, carcasa ambiente, es altísima, comparado con la juntura carcasa, 23 contra, o sea 20 contra 3, o, 19 menos 3, 17, ay, 16, 16 grados, centígros contra 3, contra 3, entonces, si usted tiene esos datos, del transistor que utilizan, o de los encapsular que utilizan, bueno, usan ese dato, si no, como les dije antes, ustedes trabajan, a un porcentaje, de la temperatura máxima, de juntura, que es el dato que está acá, aquí dice, temperatura de juntura máxima, 150 grados, en realidad es 125, porque antes de esta temperatura, se corta el transistor, el regulador, realmente estos reguladores, están protegidos térmicamente, y acá, bueno, acá también tiene vuelta la ecuación, para determinar, la temperatura de juntura, y sin potencia disipada, temperatura de juntura, menos temperatura de amiguita, debido a la resistencia, ¿estamos? Sí, sí, gracias, profesor. Si quieren, háganlo con esa ecuación, si tienen esos datos, háganlo con eso, sería lo más parecido, y lo más justo, si no, establezcan ustedes, un límite máximo, para que no se les queme. Igual no se preocupen, que todos estos conceptos, los vamos a ver, más allá de profundidad, cuando hagamos el otro práctico. No se ha sostenido. sigamos acá. Estamos en este. No sé por qué. No sé por qué me queda el lapicito, y no. No puedo cambiar el. Este se manda para atrás. No me deja. 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 Ahora ven La nota del handbook Sí, ¿lo podría Ampliar un poco? Bueno, esta serie para el transistor La potencia, como les dije recién La determinan del hoja de datos Diciendo, bueno, el transistor es de 10W Bueno, será de 10W La temperatura de Hunter determinará La tensión colector-emisor también La máxima Y Con esos datos Terminará el estrés que tiene el transistor Y con eso calcularán El valor de lambda ¿Quiere mostrar otra cosa? No me acuerdo que era ¿Tiene alguna duda? ¿Algún problema especial que hayan tenido Con algún componente? ¿Algo que le hayas costado? ¿Determina? Recuerden que Por ejemplo, si ustedes eligen Un amplificador Algún circuito amplificador Algún circuito que tenga conectores Incluyanlo También como parte de los componentes No me acuerdo No me acuerdo quién de ustedes Me había mostrado un circuito Que Que casi que tenía 10 componentes Pero si uno lo mira bien Bueno, si tenía 10 componentes Si uno incluía los conectores O el pulsador O por ejemplo Si tiene Si su circuito Por ejemplo Vamos a Le voy a mostrar un circuito Acá se complica Este circuito El circuito tiene Bueno, acá también Acá tiene la fuente Evidentemente la fuente Entra por algún lado Al circuito Entonces Ustedes deberían Por ejemplo Si un circuito Que está alimentado Obviamente tiene que tener acá Como componente Para el cálculo De la tasa de fallo El conector Tanto el positivo Como en la masa Si esto tuviera Entra de una entrada Diferente Bueno También tiene que estar El conector De De la masa Del conector De entrada Si se supone Si tiene un amplificador De audio Bueno, la entrada De audio Por donde entra Bueno, entra Trae un conector Si se fijan Bueno, también están Los cálculos Para los potenciómetros La hoja También El handbook Define los potenciómetros Bueno, el LED también Ya lo vimos Lo definen los LED Los DO En este caso Los DO También Bueno, los LED también También están También están los REL Se van a ver Que para los REL ¿Qué creen ustedes Que afecta a los REL? ¿A qué te refieres? ¿Cómo? ¿A qué te refieres? A la confiabilidad del REL Ah En el material Del contacto Exactamente ¿Y qué más? ¿Y la bobina? También ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es lo que le afecta Al contacto? A ver si queda pegado Claro, o sea Lo que realmente Lo que afecta El pegado O despegado Más que nada Se ve La corriente Se funde el material Y queda pegado Claro, exactamente Y también El tema de la conmutación La frecuencia de conmutación Que conmuta en REL Generalmente Se desgasta el contacto Por eso Están abriendo Despegando Abriendo Despegando A la larga Los arcos eléctricos Que se producen Oxidan O dañan El contacto Y bueno A la larga Mientras falla No sé si lo han visto Pero bueno Eso digamos Básicamente Para el cálculo De los REL Van a tener que tener en cuenta A eso A qué frecuencia Va a conmutar O Bueno Obviamente La La calidad Digamos Del bobina Pero Más que nada Es la La corriente Que va a circular O sea La corriente Que va a tener que Conmutar El transistor Y la frecuencia El REL Y la frecuencia Que va a conmutar Obviamente Eso son La confiabilidad De un REL Es re pobre O de un contactor No sé si lo han visto Los contactores Que se usan En las industrias Para manejar motor Para manejar Grandes cargas Tienen una Diciendo Bueno La vida útil De esos dispositivos Se mide En cantidad De conmutaciones Que puede aguantar Dicen Bueno Aguanta mil conmutaciones Diez mil conmutaciones Entonces Son bastante Por eso Se prefiere Últimamente O sea Todo está migrando A dispositivos Estados sólidos A que la conmutación Sea efectuada Por transistores Obviamente Carísimo Que la conmutación Sea llevada Por IGBT O transistores De Moffet De potencia ¿Por qué? Porque no tienen Esos problemas De contacto No tienen problemas De De arco eléctrico Tienen otros problemas Pero No es Y a su vez La velocidad De conmutación Es mayor La frecuencia De conmutación Es mayor Que el relay Porque el relay Acuérdense Que como es mecánico Tiene todo su Su tiempo de respuesta Por eso se dejó Por eso se dejó De usar relay Y ahora se usa Transistores Pero bueno No me acuerdo Que venía Todo eso No me parece Bueno Es que Que lo posible Traten de incluir Todos los componentes Que tenga El circuito Lo ideal Lo ideal También sería Que puedan incluir El PCB Pero eso sería Mucho para él Porque el PCB También es un factor De De fallos Bastante importante A la hora De la confiabilidad De los circuitos Un mal diseño De PCB Ya lo vamos a ver Cuando veamos PCB El tema De las pistas El ancho De las pistas Si El ancho De pista No es adecuado Para manejar La densidad De corriente La pista Se funde Y Deja de andar El circuito Se quema La pista O se levanta Y se funda Entonces El PCB También entra Como un componente Más a la hora De terminar La confiabilidad Si ustedes Lo pueden determinar Incluyalo Si no No hay drama Se harían golas Pero tengan en cuenta Que El PCB Es Es uno de los factores También determinantes De la confiabilidad Del sistema Ya se van a dar cuenta Bueno No sé si tienen que hacer La fuente Conmutada De potencia De electrónica De potencia Pero Ya van a ver Que lo que más Van a renegar Es el diseño del PCB El correcto De diseño del PCB Además Además De la confiabilidad En el diseño del PCB El 60 70% De De la De que ande bien Esa fuente Y Que otra cosa Le iba a comentar El Ustedes Cuando En una No sé si ya vieron El árbol de falla Pero me dijeron que no Ustedes Le recomiendo Que En los circuitos Ustedes Identifiquen Etapas Diferentes Etapas Para ejemplo Este circuito ¿Qué etapas creen que? Este circuito Es un controlador De temperaturas Partamos por ahí Acá En principio Lo que hace Censa la temperatura A través de esta resistencia Este Este es un operacional Que trabaja Como comparador Una Smit trigger O sea Cuando la resistencia Esta supera Un determinado Valor Se activa Una onda Acá Una onda Una onda Cuadra Que lo que hace Dispara el transistor Este O se la pone En conducción Y cuando se pone En conducción Prende el relay Y eventualmente Esto prenderá Una resistencia Que Un calentador O sea Una resistencia Que calenta El lugar Obviamente Esta resistencia Están conectadas Para Para que pueda medir La temperatura No Están ahí El En principio Entonces Ese sería El circuito Este Es un Controlador De temperaturas La resistencia Sensores Es este Que está acá Ese sería El sensor De temperaturas En principio Usted tiene acá Diferentes etapas Una etapa A ver si puedo Hacer un cuadrado Este No Este Mes Selecciona No No tiene El cuadrado Vamos a hacer Esto En principio Una parte Que tiene Este circuito Es el tema De la fuente Una etapa Que maneja El circuito Es la fuente Que sería Manejada Por todo esto ¿No? Eso Porque El circuito Bueno La operación Se alimenta A través De la pata 8 A través De este terminal Y bueno En masa Pero una etapa Del circuito Que puede fallar Es la fuente Otra etapa Es La etapa Digamos De salida La que La de potencia Por decir Manejada Que es la que Controla La resistencia Que calienta Que se lee Toda esta parte Otra etapa La de ¿Cómo lo llamaremos? La de driver Del transistor Que lo hace Directamente A través De la operacional Este Y a través Del diodo Bueno Este es un diodo Indicador Nomás Que indica Que está prendido Pero bueno Esta sería La etapa De driver Del transistor Para poder Conmutar Y Obviamente Está la etapa De Sensado Que La área De la operacional Junto con La resistencia Esta En principio Tendremos Una Dos Tres Cuatro etapas Cuatro bloques Por decir Cuatro bloques Funcionales Un bloque Es el de la fuente Otro bloque Es el de El driver Otro bloque Es el de potencia Y otro bloque Es el de sensor Entonces Si usted Para hacer Un análisis De fallas Uno lo que Uno lo que parte A través de las etapas Uno dice Agarra su sistema Y lo divide En subsistemas Más simple De analizar Entonces Si el controlador De temperatura ¿Cuál sería La peor falla De un controlador De temperatura? Y la peor falla Sería que El Que me Que me queme Las cosas O sea que Que el controlador De temperatura Se basa De temperatura Máxima Y me queme Por ejemplo Si una incubadora De huevos Bueno Me queme Los huevos Me queme Los pozitos Ahí Los que están incubando Entonces Si la Si la especificación De decir Que este controlador De temperatura Llega hasta Una temperatura Máxima De 200 grados Una falla Gravísima Sería que La temperatura Supere Los 200 La Tmax Esa sería Una falla Grave Otra Fasa ¿Cuál sería? Que nunca Controle Que Que nunca Se prenda Que siempre El té frío Que la temperatura De acá Del coso De cuál caliente Se anula O la temperatura Digamos Que nunca Controle nada ¿Qué otra falla Se les ocurre Que puede tener El sistema En sí Como generarlo No Piensenlo Como Usted se compra En un Contralador de temperatura Y qué falla Puede tener Obviamente Lo más grave Me parece Es que Queme las cosas Si lo estoy usando Para una incubadora De huevos Queme los huevos Están todos cocinos Los pozitos Después O la La otra falla Que sigue Es que Estén muertos Congelados Los pozos Que no ando Bueno Supongamos Esas dos fallas Hay genéricas Entonces Si uno dice Bueno Estas son las fallas ¿Cuáles pueden ser Las causas? Bueno Tenemos un montón De motivos De causa Entonces Si uno divide El circuito En bloques Puede determinar Cuál es La causa De la falla Por ejemplo Que la temperatura Supere Supere Supongamos Que la temperatura Supere Que no controle La temperatura O sea Que se vaya La temperatura máxima Y La principal causa Puede ser Que En la etapa Esta De sensador No funcione Que la falla Esté ahí Que el sensor Este no falle Que no falle El sensor Que esté Más regulado Este potencio Mientras que esté Más calibra Fallen En la calibración Fallen En el sensor Fallen En el operacional Entonces Ustedes pueden Dividir El problema Grande Que no anda En problemas Más focalizados Entonces Un diseño Es un análisis Como les dije En la clase pasada Es Top down ¿Verdad? O sea Top De arriba De análisis El sistema La falla Del sistema Hacia abajo Down Que sería La parte Más minúscula Que serían Los componentes Entonces Uno puede Dividir La falla Diciendo Bueno La falla Uno puede Hacer una tabla Diciendo Bueno La falla La falla Uno Y Tiene Las siguientes Causas Puede ser El circuito El bloque Que la causa Puede ser El bloque De El bloque Uno Que la Llamo Uno Acá Falla En el bloque Uno Ok Número Y dentro De las fallas Del bloque Número Uno Bueno Pueden ser Todos los componentes Que son La calibración De esta Que se haya quemado O se haya desroto El sensor Este Que esta resistencia No sea inadecuada Que se haya quemado El regulador Otra causa De falla Para que la temperatura Máxima Para que la temperatura Sea superior A la máxima Puede ser Que se haya clavado El relé Este Entonces Otra causa De fallas Es Fallas En el bloque De salida En el bloque 4 Y dentro De la falla En el bloque 4 La más probable Es que Se clavó El relé Se clavó El transistor Se quedó Ahí en corto El transistor O sea No en circuito Abre Sino en corto Entonces Por más que La temperatura Del sensor No regule Nada Si está clavó El transistor Chao Si se puso En corto Toda esa rama Chao No anda Nunca No deja Nunca De llevar El temperatura Se van dando Una idea Más o menos Cómo es La dinámica Del Cómo se analizan Las cosas Sí Bien Bien Entonces Ustedes lo que pueden hacer Ya la que se viene Lo va a mover más En profundidad O lo va a mover Más con números Porque no queda Mucho tiempo Es que Ustedes lo que Van a poder Lograr Con los análisis De confiabilidad Con el análisis Por extra Que van a tener Que acumular antes Lo que van a poder Determinar Cuál es la probabilidad De falla De cada uno De estos bloques O sea Van a poder Determinar Un lambda Para cada De este bloc Para el bloque Un lambda Para el bloque 4 Un lambda Para el bloque 3 Un lambda Para la fuente Un lambda Para la parte De entrada O la parte Senso Y obviamente La sumatoria De todos esos Lambdas Obviamente Le va a dar La lambda Total En el circuito Total Que va a ser La sumatoria De todo Perdón Estos pizarros Han hecho Todo Sumatoria De todos los LAM Entonces Ustedes lo que van A poder lograr Después Es determinar De acuerdo A este análisis De fallas Que han hecho Acá De acuerdo De la análisis De fallas Que hacen acá Cuál es Cuál de los bloques Es más probable Que falle Porque acá Para ejemplo Dijeron que La falla número 1 Puede estar determinada Por dos causas Por dos fallas De dos bloques Puede estar por el bloque Número 1 O el bloque Número 4 Ahora Estos dos bloques ¿Cuál tiene El peor lambda? ¿Qué lambda Tiene este Y qué lambda Tiene este otro bloque? Entonces Se van a dar cuenta Que rápidamente Pueden determinar Cuál es la causa Obviamente De los dos bloques El que tenga El más o lambda Ese quiere decir Que va a ser el bloque Que más va a falla Que más probabilidad De falla tiene Entonces Rápidamente Ustedes Con esa información Dicen Bueno Ah Se me queman Los pollitos Bueno ¿A dónde voy? Bueno Si veo los dos lambdas De los dos bloques Analizo este El lambda 4 Porque el lambda 4 Es mayor Supongamos que el lambda 4 Sea mayor que El lambda 4 Es mayor que el lambda 1 Dicen Ah El lambda 4 Tiene la tasa de fase Más alta Del circuito Bueno Voy ahí Lo primero que analizo Es que tiene El lambda más alto Voy acá El lambda 4 Tiene El más alto Sí ¿Por qué? Porque tiene el relé Tiene ese transistor Que está Establando Altamente estresado Que esto que el otro Bueno Voy ahí Miro ahí ¿Está la causa ahí? No No está Está todo sano El relé anda bien El transistor anda bien Bueno Entonces voy a la otra Posible causa Que es el bloque Número 1 Pero Básicamente Lo que Con los lambdas O sea Con el tiempo medio Entrefas De cada uno De los bloques Ustedes Ya rápidamente Lo que les permite Hacer es discriminar Las posibles causas De falla Obviamente También El bloque 3 Incide Porque Si El del M358 También queda Saturado Y siempre Lo que Queda activo Entonces Bueno El bloque 3 También Entra acá Como falla Como causa De falla El bloque 3 Me entienden Más o menos Me doy Entender Me escucho ¿Cuál es La dinámica? ¿Cuál es La dinámica? Sí O sea Lo que primero Uno hace Es Agarra el Círculo El sistema Y Esto es un Controlador de temperatura ¿Cuáles son Las posibles Fallas Que tienen Controlador de temperatura? Bueno En principio Dos Las fallas graves O sea Las fallas Que me pueden Afectar En principio Que se me queme Que me queme Los pollitos O que me los mate Porque el pollito Está frío Entonces Una vez Determinadas Esas dos fallas Pueden ser Más fallas De acuerdo Si el cultivo Ustedes Pueden tener Más fallas Es Las causas De esa falla ¿Qué bloques Me están provocando De la falla? Para eso Ustedes tienen Que saber En Subcircuito Determinar Los bloques Funcionales Así En forma genérica Este es sencillo Por eso También le pedí Que Subcircuito Sean sencillos O sea Más de 10 componentes Para tener diversidad Pero Que no sean Tan complejos Estas son fácil Determinadas Son bloques Bastante Evidente Y con Con la Terminación De esos bloques Uno puede Decir Bueno Mi sistema General Está compuesto Por varios Subsistemas En este caso Cuatro Y De esos cuatro Subsistemas Ustedes pueden Determinar Los lambdas O sea La confiabilidad De cada uno De esos Subsistemas Y determinar Cuál es la Causa de falla De De su Circuito De su sistema La clase Que viene Vamos a ver Con más Ejemplos De esta parte Y después Que se deriva De esto Digamos Que es justamente El árbol de falla ¿Alguna duda? O ¿Alguna pregunta? Ninguna Brofe Quedó Claro ¿Quién habló Ahí? Mariano Buenísimo ¿Qué hora estamos? Dime Quería mostrar Algo más A ver Si Tenemos tiempo Este es uno De los análisis Que se hace Uno puede Complejeizarse Con lo que uno Quiera Hay Diferentes Cosas Para Para analizar Por otro lado Lo que No estamos Viendo Nosotros Lo que estamos Viendo Nosotros Es solamente Análisis Nosotros Tenemos un circuito Bueno Analizar La confiabilidad Del circuito Lo que viene Después Justamente Es Diseñar No A mí me hace falta Que mi circuito Dure un año Bueno Eso está Bastante bueno También No Si llegamos A verlo La semana que viene Lo vamos a llegar a ver Pero Es solamente Para que lo tengan En cuenta Pero No Se los voy a Para ir En práctica Pero está Bueno Para Para analizar Es decir Bueno Pero básicamente Es partiendo De los Lambdas Que uno Quiera Siguen viendo La hoja La hoja De dibujo Sí Sí Uno dice Recuerden que El El tiempo medio De falla El que ustedes Terminan Con la hoja De datos El MTBF Es Tiempo medio Entre fallas Esto está En hora Generalmente En hora O día Que se yo Un año Y Como no sé Si ya lo vieron Pero es justamente La inversa De lambda De lambda Que termina A través Del modelo Del Handbook De los modelos Que da el Handbook Entonces dice Bueno Yo quiero que Mis circuitos Duren Que son un año Entonces uno Establece Un año Como MTBF Y despeja Obviamente El lambda Que uno quiera Del circuito Es más o menos Así La idea En realidad Un poquito Más compleja Porque En realidad Lo que es Probabilidad De falla De falla De este modelo Es Incluye el tiempo Entonces es Es a la lambda T Entonces Esta es Probabilidad De falla Que aparezca Una falla Pero en realidad Yo no quiero Que falle Yo quiero Que me dure Entonces Es uno Menos Eso Menos Esto es Probabilidad De falla Lo que yo quiero Es que Me dure Entonces En el espacio De probabilidad Sería El complemento De eso O sea Sería Uno menos Probabilidad De falla Me da Lo De La área Uno menos T Es el tiempo Entonces Uno dice Uno dice Yo quiero Que mi dispositivo De acá A un año Que la tasa De falla Sea Del 90% Que sea Que la confiabilidad Sea Del 90% Que Que mi circuito Tenga un 90% De confiabilidad Entonces uno dice Bueno 90% De confiabilidad Quiere decir 90% De Este valor Sería 0,9 Lo que nos da Un Un 10% Probabilidad De falla Bueno Bueno Menos 0,9 Entonces Al cabo De un año Este es el T Acá Diría Un año Entonces 360 días Si fuera Por día Si uno Despejaría El lambda Al cual Uno quiere Terminar Decir Bueno Que lambda Tengo que tener Para que De acá A un año Mi circuito Tenga Una Probabilidad Una confiabilidad Del 90% O Que solamente Sea O una tasa De falla Del 10% Como uno Quiere ver Conceptualmente Pero es Lo mismo Entonces Despeja El lambda Para Esos 360 días Para tener Esta confiabilidad Entonces uno Obtiene El lambda Para 0,9 De confiabilidad Y obviamente Esto le va a dar Un número Que es eso Número X Y a partir De ahí Uno dice Bueno Todo mi circuito Tiene que tener Este valor Obviamente Uno tiene El circuito Que tiene Todo el lambda El lambda total Y Que obviamente Va a ser El sumatorio De todos Los lambda De todos Los componentes Entonces uno Entra a jugar Ahí Con la tablita Diciendo Bueno Todos mis componentes Tienen que entrar En esta sumatoria De lambda Y bueno Ahí uno Entra a jugar Diciendo Por ejemplo Acá hay una tablita Acá No sé si la alcanzan A ver Está muy chiquita Estas serían Los lambda De todos los componentes Y La sumatoria Tiene que dar Menor Que tal valor Para que sea Confio en el sistema De acá a un año A 360 días Entonces dice Bueno No Che Mira los diodos Este es un diodo El diodo está muy alto Bájale el valor De lambda Al diodo Bueno Para bajar El valor de lambda Tengo que poner Un diodito más grande Más borrito Igual que el capacitor No Bajar el estrés Del capacitor Bueno O el potenciómetro No Búscate un potenciómetro De mayor calidad Y así Ese análisis está interesante Porque Es realmente Lo que ustedes van a hacer Es diseño Entonces Este sería El análisis al revés Pero obviamente Primero tienen que saber La configurabilidad De los sistemas Este es el análisis Que tienen que hacer ahora Del práctico Que tienen que hacer Recuerden bueno Que hay varios Varios análisis Que pueden hacer Ustedes van a ver Uno, dos, tres Cuatro Cinco análisis Diferentes Que están todos Hermanos en sí Pero son diferentes El primero es El cuenta parte El segundo Es análisis Por estrés El tercero Es el análisis Modo de fallas Que es más o menos Lo que hicimos acá Con el anticircuito Cuáles serían las fallas El cuarto Sería el análisis Modo de fallas Y sus efectos O sea Con las consecuencias Que traen las fallas Bueno Es más o menos También lo que Se ha hecho acá Así medio Genético Y por último El árbol de fallas Entonces Estos análisis Parten De que Estos análisis No determinan La configurabilidad Del sistema ¿Estamos? Sí Buenísimo ¿Alguna duda más? ¿Alguna duda que tengan Sobre prácticos? Sobre El circuito Que hacen elegidos Varios de ustedes Me preguntaban Si era adecuado O no El circuito La mayoría Era adecuado No No se compliquen tanto Busquen circuitos Sencillos Este es un Controlador de temperaturas Es muy básico Tienen que ser cosas así No se las rebusquen tanto Recuerden que Si utilizan Circuitos amplificadores Bueno Incluso también Camben los conectores Donde entra y sale el audio Sean lo más Conservador posible Es decir En las peores condiciones O sea Si tienen duda De qué calidad Usen la peor Si tienen duda De qué condición Usen la peor condición Eso para hacer Ustedes más conservador Porque sustenta Usted dice No No sé la calidad Pero le pongo La mejor calidad Y en la práctica No es así Bueno En lugar de durar 10 años Va a durar 5 años Y te van a venir Che Dijiste que va a durar 10 años Y no Es preferible Ser conservador Y decir No Yo te dije que va a durar 5 años Ahora si dura más Mejor de 10 Pero 5 años va bien Profe A mí me quedó una duda Con el cálculo De PS En los diodos Sí En la parte Del denominador Creo que Por lo que entendí Es la máxima Tensión en inversa Que puede soportar El diodo Puede ser Ahí vamos Para el cálculo Creo que era Del IBS ¿En el caso De los diodos? ¿En el caso De los diodos? Ah Acá estamos Diodos De alta frecuencia ¿No? Diodos de baja frecuencia Sí Este Bueno Primero En el caso De los diodos Tienen que determinar ¿Qué tipo de diodo es? ¿Y para qué? ¿Cuál es el propósito? Si es propósito general Si es de conmutación Si es de Rápido y o recobro O sea Generalmente Los que están A la salida De las fuentes conmutadas Son de Rápido y o recobro O sea Son de potencia y rápido Primero Determinar eso Si es uno general Bueno Es el primero Obviamente Bueno Temperaturas juntas Ya las vimos Si las saben La determina acá Si no La determina ahí El factor de temperatura Es el Y Vamos acá Acá El factor de estrés En caso de los Este valor ¿Me preguntabas? Sí, justo ese En el caso del estrés De los diodos Se calcula Con el voltaje En reversa máximo Nominal O sea El voltaje Al parte En el cual Se quema El diodo En reversa Si se acuerdan De la curva del diodo Voy a ir a empezar así Recuerden que la curva del diodo Era Acá teníamos Tensión Y acá corriente El diodo Y todo Haciendo cosas así Bueno Dependiendo Si es silicio Germán O que se yo Y acá Esta es la tensión De quiebre O la tensión De sena También son De decir Que el sena Bueno Tiene regulado Pero La mayoría De los diodos No Los diodos De propósito General Supera Esta tensión Inversa Se quema El diodo Entonces Lo que está diciendo Cuál es Eso es importante En los circuitos Rectificadores Si se acuerdan Que Hay un momento Que O sea La tensión Inversa Del diodo Es importante En los circuitos Rectificación Porque en un momento Cuando conduce Uno de los diodos El otro No está conduciendo Está en Voltajes Reverso Obviamente Uno aprovecha Esa propiedad Para rectificar Y Mientras Más cerca De esa tensión Inversa Este aplicada La La tensión Que se le aplica Bueno Uno nunca Nunca No debe Superar Esta tensión De reversa De quiebre Porque si no Se quema Entonces El este Se calcule Con esa relación La que diga El diodo La hoja de datos La máxima Versus La que esté Aplicándole Ustedes Como Máxima Como tensión De diodo Inversa En el caso De una fuente Que tiene que Rectificar una fuente Es fácil Porque uno dice Bueno La salida Del transformador Cuanto es Si tiene un transformador En el medio Recuerden Que Vamos a dibujarlo Si acá tenemos 220 Acá tenemos Los 12 voltios Acá Vendría El puente De diodo Si acá sale Obviamente La inversa Recuerden Que en un puente De diodo Se divide Por 2 Si fuera Mi puente Era Igual que La tensión nominal Algo así Era Lo que Tengo Que aporte El dato Recuerden Que cuando está Conduciendo Una de las Fases Se aplica Lo máximo En este caso No es 220 Sino es 310 Y en el caso De 12 voltios No me acuerdo Cuanto era O sea La onda máxima Si fuera Si no tuviera El transformador Sería En los 310 O sea La tensión pico Esa se refiere A esa tensión pico ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se entiende? Bueno Sí Entonces Es El voltaje Aplicado en reversa Sobre el voltaje Nominal Que puede soportar El transistor ¿Y para los puentes De diodos También es Igual En cálculo? Si usted Tiene un puente De diodos Creo que Está como un puente De diodos Acá también O sea ¿Vos te referirías Al A los que vienen Ya con el consulo Creo que estaba ¿Dónde que estaba? O de último La multiplicé por 4 Pero estaba Me parece que estaba De último La multiplicé por 4 Pero si no Está Me parece que estaba A ver si A ver si es cierto Lo que yo dije Que se puede buscar acá No No Mentir No 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 anda La boca Ah no Si Si Anda La boca Pero La media La Lo más Naive Es agarrar 1 Multiplicarlo por 4 Y bueno Está Pero Estaba El Puente Me acuerdo Porque Otro chico Ya no lo usó Bueno Hacen el cálculo Esa relación Le elevan a 2,43 O De acuerdo con el rango Con esta tablita Van viendo Por otro lado El factor Pc Que es el factor De construcción De contacto De construcción Hace referencia Al tipo de diodo Al tipo de contacto De los diodos Hay La mayoría De los O sea Los diodos Que van a usar Ustedes Seguramente Son los diodos Que se sueldan Al PCB Lo más común Pero recuerden Que hay diodos De potencia Que no se suelen Sino que se atornillan Los diodos De potencia Se atornillan No se suelen Son unos diodazos Así Hay uno que Tiene rosca Hay otro que tienen Unos terminales Estos ¿Cómo se llaman? O sea Tiene un pedazo De cable Enmayado Con un terminal Que va a atornillar No me acuerdo Con el nombre Fue el nombre Si lo han visto En electrónica De potencia Algunos son esos Te quería hacer Una consulta Ahora que está Hablando así De los encapsulados El otro día No me acuerdo De qué materia Era Estábamos Viendo El tema De los transistores De radiofrecuencia Que tiene una disposición De pata Como en forma de T Para que no haya Capacidades parásitas Para evitarlas ¿Cómo lo conectás A la placa A eso? Bueno Primero Esos transistores Son Montaje de superficie No sé si lo vieron Pero son redonditos Sí Sí Ahora Tiene más sentido Yo pensé Primero Son redondos Hay práctica En esa tablet Ya Sí Está dominando Y tiene esta forma Los terminales Tienen esta forma Así Entonces Las patitas Son así Como abiertas Así Y lo que hace Se apoya El transistor Sobre el PCB O sea Una de las caras Se apoya Y acá Iría La mentalidad Cerrada Era hacer todo Perforado Nunca algo superficial Exacto No, de hecho En RF La mayoría Es todo SMD Ese sería el PCB Y estos son Los contactitos Ahí Falta práctica Falta práctica En RF Claro Así son los encapsulados No me acuerdo El nombre Tiene un nombre especial No es TO92 Ni TO220 Sino tiene otro nombre No me acuerdo Estos transistores Estos transistores También están Contemplados En la norma Son arriba De los 200 MHz Creo 500 Creo Y están Contemplados Lo importante De estos transistores Es justamente Evitar Esa La realimentación Entre los terminales Y la capacitancia Intraterminal O sea Entre terminal Cuando le toque Hacer el amplificador De audio Ya van a Reaniveling Con eso No les quiero Spoiler ¿Alguna otra duda? En esta parte No, sí Sería impráctico Para hacer el PCB Perdón No entiendo Ni la pregunta De Nacho Carranz Ah Los 120 grados La verdad es que no sé Lo hace constructivamente Pero La verdad es que Lo he visto Siempre así Hay Hay unos transistores De potencia Que vienen En 120 grados No sé por qué A diferencia De esto No lo hacen Ni buena Así de esa manera Es una buena pregunta Pero Lo ideal Si se haría 120 Para estar separato En realidad Lo que más interesa Es la capacitancia De Con la lectura A base Que no haya Una alimentación No hay Entonces eso Básicamente La peor De No hay